separación de poderes organización política y estructura del estado la división de poderes es un principio de organización política el cual establece que las tareas asignadas a las autoridades públicas pueden ser divididas en distintos órganos veamos cómo funciona la organización política en colombia tienen ciertas características el primero de ellos es que estamos en una república unitaria es decir todos tenemos el mismo centro de poder adicionalmente nos dirigimos bajo el mismo régimen constitucional la segunda característica es que es descentralizado eso quiere decir que las entidades en los territoriales tanto en el nivel nacional local o departamental gozan de cierta autonomía y poderes amplios para decidir sobre sus propios órganos sus políticas e incluso sus recursos el tercero de ellos es que es democrática eso quiere decir que la soberanía recae en el pueblo y adicionalmente contamos con ciertos mecanismos de participación ciudadana el cuarto de ellos es que es pluralista vivimos en un país multietnico y multicultural en el que además existen diversos grupos sociales y movimientos políticos ahora bien respecto a la estructura del estado colombiano tenemos distintos componentes el primero de ellos es la rama del poder la rama ejecutiva encabezada por el presidente sus ministros encontramos el alcalde y los gobernadores la rama legislativa liderada por el congreso senado y cámara y encontramos la rama judicial encabezada por las actas cortes dirigida a impartir justicia en el país adicionalmente tenemos otros organismos tenemos los organismos de control como son la procuraduría la contraloría y la defensoría del pueblo tenemos unos organismos autónomos como son el banco de la república y la comisión nacional del servicio civil adicionalmente tenemos la organización electoral encabezada por la registraduría nacional del estado civil y el consejo nacional electoral y tenemos un último elemento nuestra estructura del estado se trata del sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición este elemento surgió a partir del acuerdo final para la terminación del conflicto y tiene como objetivo crear mecanismos judiciales y extrajudiciales que permita garantizar a las víctimas su derecho a la verdad a la justicia a la reparación y a la no repetición